Luis Miguel reconoció que era el amor de su vida y aunque ella actualmente ha estado en la mira de la gente a raíz de la serie biográfica del cantante, sin duda ha destacado por su trabajo como actriz y modelo. La actriz y esposa de Sergio Meyer demostró, a través de su cuenta de Instagram, que atraviesa un excelente momento y compartió imágenes en bikini que boqueabiertos a más de uno.